Y gracias a la presentación de Lubri, Frenos y Fuentes, hablemos de la categoría sub-15 de Xelajú Mario Camposeco, que pues se realizaron los partidos de vuelta en cuartos de final, precisamente en las instalaciones del Mario Camposeco, la llave entre Xela y el conjunto de Cobán, el conjunto cobanero logró ganar en el partido de ida 4 goles a 0 y le complicó realmente la posibilidad del equipo de Xelajú en el partido de vuelta. Michael Sosa en apenas 13 minutos de haber arrancado el partido y con la autorización ahí directa del árbitro que convalidaba esta anotación para lo que era el 1 a 0 en el partido. Félix Palacios, el árbitro central, el encargado de impartir justicia en este compromiso y fue un equipo de Cobán Imperial que manejó muy bien los hilos del partido, no se precipitó de una forma ordenada. Este disparo de Jeffrey Mazariados que se iba al travesaño, la respuesta del conjunto de Cobán Imperial que como les reitero fue solidario, muy ordenado y realmente le copó los espacios al equipo de Xelajú para evitar las anotaciones y en el segundo tiempo apenas corría un minuto de haber arrancado el partido y esta jugada por el sector de la izquierda, la desconcentración de la saga y es Edson Méndez que ponía la paridad en el marcador y le complicaba realmente la situación al equipo de Xelajú Mario Camposeco porque la serie pues aún con más ventaja, el conjunto de Cobán en condición de visitante estaba liquidando las aspiraciones y por si esto fuera poco, al minuto 12 vendría la segunda anotación y le daba la vuelta al resultado parcialmente el conjunto de Cobán a través de Jorge Quiroa, nuevamente un descuido en la defensa y era el 2 a 1 en el marcador en el juego de vuelta y realmente complicadísima la serie para el equipo de Xelajú Mario Camposeco que al final pues pudo empatar el partido, terminó ganando eso sí 3 a 2 en este juego de vuelta pero no le alcanzó para poder estar presente en la siguiente fase que es la ronda de semifinales lo buscó el equipo de Xelajú, algunas variantes que se dieron en la segunda parte por parte del técnico Luis Claudio de Oliveira y en esta jugada precisamente viene la habilitación acá para que sea el jugador Edwin Maldonado minuto 77 de tiempo corrido, elude al guardameta y era la paridad en el partido en el marcador 2 a 2 en el encuentro, era muy difícil realmente para que el equipo de Xelajú le pudiese dar la vuelta a esta serie que al final se le complicaría al equipo de Xelajú Mario Camposeco eso sí terminó ganando este partido, 3 goles a 2 pero en la serie final es el conjunto de Cobán que logra derrotar al equipo de Xelajú Mario Camposeco en cuartos de final con un global de 6 goles a 3 y así iba a ser la historia, esta marcación acá dentro del área por parte del árbitro central y Ronnie Chan al final era el que iba a poner el definitivo 3 a 2 gana la categoría sub 15 del equipo de Xelajú Mario Camposeco pero hasta aquí queda en el camino directamente con el conjunto de Cobán y a preparar lo que será el próximo torneo en las categorías inferiores del equipo de Xelajú Mario Camposeco fue lo ocurrido, una presentación gracias a Lubrifrenos y Fuentes a través del ente deportivo Lubrifrenos y Fuentes Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos diésel y gasolina, servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante sistema de frenos, sistema de enfriamiento, servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente estamos en séptima calle 227 zona 2 Cuesta Blanca Lubrifrenos y Fuentes somos especialistas en frenos